Hola, somos Dalmiro y Martín y juntos hacemos Buda. Un estudio de animación especializado en personajes y motion graphics. Amamos crear y contar historias que le dan vida a toda clase de personajes divertidos. Nuestro trabajo va desde el desarrollo de campañas publicitarias como Seska o Tic Tac, la mascota de los Juegos Olímpicos de Buenos Aires, hasta campañas para las redes sociales para marcas como Rappi, Pym o Nike. Cuando creamos Buda, nos pusimos varios pilares. Uno de ellos era generar piezas de gran calidad que siempre cuenten una historia o tengan un concepto detrás. También decidimos enfocarnos en los detalles y ponerlos en todos lados. Desde el guión, el diseño de personajes, sus materiales, hasta el sutil parpadeo de un ojo. Otra cosa que siempre nos propusimos es darnos lugar para hacer cortos en donde podamos experimentar con nuevas estéticas y buscar nuevas maneras de contar cosas. Lo rico de este proceso es ver cómo un personaje diseñado en 2D cobra vida en el mundo 3D. En este curso de Domestika, aprenderás a realizar una pieza corta de animación en 3D desde el concepto hasta los detalles finales en postproducción. Bajo un mismo concepto, entre todos, realizaremos un proyecto colaborativo donde cada alumno hará su corto con la forma que desea. Luego se postearán todos los cortos en un Instagram y en un Vimeo para darle forma a este proyecto colaborativo. Para poder lograr esto, primero vamos a conocer un poco más de guiones y de qué se trata el proyecto. Después haremos Storyboards y Animatics. Empezaremos a buscar el diseño de nuestro personaje para pasar a modelarlo. Con los modelos listos, vamos a hacer los V para poder hacer los mapeos y haremos texturas e iluminación. Luego pasaremos a hacer el rig del personaje para poder animarlo. Por último, haremos la composición y el sonido para tener nuestro corto completo. Para realizar este curso, necesitarás una computadora y conocimientos básicos de animación y 3D. También te ayudará si tenés nociones de algún soft de ilustración, pero principalmente necesitarás imaginación, ganas de trabajar y constancia. Este curso va dirigido a realizadores 3D que estén en nivel inicial o medio. Y para aquellos que tengan curiosidad de saber cuáles son los procesos desde cero para generar una animación de manera profesional y al estilo de Buda TV. Te daremos todas las herramientas para poder contar una pequeña historia animada en 3D e impactar en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!